...historietas en un día pacífico de... ¡Ay, menudo! ¿Quién es de otra fiesta de cumpleaños? Esta es la tercera del fin de semana. Creo que necesito una distancia. Oye, si quieres ver tú, entiendes a... ¡Ay, por... Sí. Esto, esto también lo deben de la fe. ¿Qué hora? Lauders, lauders. Si son de otro país de Latinoamérica que... Ahora... Ahora las series también... Bueno, las de 2017 dan esta serie en televisión abierta ahora. Ahora, en Telefe, un canal de mi país, Argentina, que es el canal 11, LS 84. LS 84. De mi país, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para lo que sean de estos países. ¡No se cansan porque son buenos con los padres! Se lo dedico a... VH de Televisión de Entruimiento por este material. XD. ¡Ay, Lenny, es tonto! En Telefe. ¡Lenny, la... ¿Qué te queda? ¡Tampo, bolita! ¡A ver! ¡Ahora el cumpleaños tomará el asiento de honor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No se cansa los problemas con tu intestinales! ¡Pobres, nenes! ¡Se pusieron a llorar los nenes! ¡Se pusieron a llorar a la concha de tu madre! ¡Me chupan! ¡Esto es una gran chupada de la pija de Telefe! ¡No, mentira! ¡Estoy jodiendo! ¡Pero así es! ¡Este es mi trabajo! ¡Aplausos! ¡No, mentira!